Vengo en representación del gobierno y la primera cosa es expresar nuestro dolor, nuestra tristeza y nuestra condolencia por la muerte de cuatro personas en este incendio. No hay absoluta certeza de que no haya más personas, pero todo parece indicar que no hay más personas. Todo parece indicar que no hay más personas. Ojalá sea así. Todo parece indicar que no hay más personas fallecidas. La segunda cosa es expresar mi profundo agradecimiento, una vez más, a los bomberos y a la Policía Nacional, que juntos, sacrificadamente, arriesgándose, han estado trabajando para enfrentar este drama generado por este incendio. Esa es la segunda cosa que quiero decirle a la policía, a los bomberos, una vez más, personal valiente, sacrificado, jugándose la porcentaje. En tercer lugar, los hechos han ocurrido exclusivamente en la zona de los cines. Eso ya está también totalmente establecido. Nada ha ocurrido fuera de los cines. La parte de los cines está, como ustedes saben, muchos en el subsuelo del centro comercial. Todavía hay un trabajo de remoción de escombros que los bomberos están haciendo para evitar que vuelvan a descenderse brasas y recontraverificar de que no hubiese, hay una persona más que creemos que no hay. Creemos que no hay. Los cines, se han destruido tres cines y se han dañado varios más. Tres salas. Y se han dañado varios más. ¿Por qué este incendio ha sido tan voraz? Porque las paredes de los cines, para aislar acústicamente, como ustedes saben, en muchos lugares y aquí también, están recubiertas de un material, de como una alfombra, digamos, en las paredes. Esto ha hecho que el fuego crezca muy rápidamente. No existe ningún indicio, ningún indicio, ninguna evidencia, ninguna sospecha de que puede haber sido un hecho intencional. Igual, se van a hacer todas las investigaciones que corresponden, porque es un tema que ya ha ocurrido y se tienen que hacer todas las investigaciones. Ministro, ¿se accederían de dos personas, cuatro personas, dos mujeres, dos hombres? Eso parece ser que es así. Parece ser, como usted sabe, un incendio es muy terrible y causa daños muy fuertes a las personas que están afectadas. Sí, parece que son dos hombres y dos mujeres. ¿Ha podido conversar con los familiares en estos momentos? Con los familiares de las personas que podrían ser. No hay que adelantarnos a juicios, porque se trata de personas que están sufriendo muchísimo, pero hemos estado allí. Ellos están, como es normal, profundamente conmovidos y mantienen la esperanza de que sus familiares no sean las personas que están afectadas. ¿Personas heridas, ministro? ¿Personas heridas? Ninguna persona herida ha habido un evacuado. En los pisos que están al aire en la Alcomar, todas las personas han sido evacuadas sin ningún daño. O sea, alguna persona que se... Un poco por el humo, pero ninguna persona herida de gravedad. ¿Y alguna de las personas ha podido ser identificada hasta el momento? Con certeza no. Y creo que la prudencia indica, tratándose de familias que están muy acondojadas, de tener certezas antes de dar nombres. Se ha hablado de un cortocircuito. ¿Y RPP Cura? Esa es una hipótesis, por supuesto, que se tiene que ver. Yo no soy un especialista, pero sin duda algo eléctrico puede ser lo que lo ha causado. Yo no puedo arriesgarme de dar nombres. ¿Qué le ha mencionado? ¿Qué le ha mencionado respecto al sistema antiincendio que contaba el centro comercial? ¿Es un centro comercial moderno? Eso está, como ustedes comprenderán, todo eso tendrá que ser evaluado y ver si todo estaba de acuerdo a lo que la ley indica. Eso es algo que yo no puedo adelantar ninguna opinión. Afortunadamente, esto ocurrió en una hora en que virtualmente no había gente, había muy pocas personas. Y las que estaban arriba, que estaban haciendo sus trabajos para el día, organizándose para el día, todas han salido sin novedad. Pero como todavía hay mucha inquietud, mucho desorden, preferimos no adelantar ninguna conclusión de nombres, porque eso es muy delicado. Pero sí hay cuatro personas fallecidas, eso está confirmado. Y insisto, lo más probable, esperamos todos que no haya ninguno más, pero eso no se puede asegurar al 100% hasta que el trabajo de los bomberos haya concluido por cuenta. Ministro, ¿qué habría fallado respecto a la medida de seguridad para que se registra la muerte? Yo no puedo responder, sería irresponsable. Para empezar, porque no soy un especialista, no he estado ahí, pero lo que corresponde ahora es, primero, las familias. Esa es nuestra principal preocupación. Segundo, agradecer a policías y bomberos. Tercero, decir que esto no tiene ninguna relación con los hechos de APEC, con la situación de APEC. Los medios internacionales se informan con preocupación en este hecho, teniendo en cuenta que es una... Ninguna, ninguna. No hay ningún, ningún indicio, ningún tipo sobre eso. Está descartado. La seguridad de APEC está totalmente garantizada. Los agentes de seguridad de los americanos que estaban por aquí dando vueltas este por la mañana, les han quedado tranquilos y convencidos de que no tiene nada que ver con el de APEC. Como ustedes comprenderán, ellos tienen protocolos al igual que nosotros y han venido a establecer y hacer su propia evaluación. ¿Cuáles son las conclusiones que ellos hayan llegado? No, no lo puedo decir porque no lo sé. Pero sí les puedo decir que tenemos 11.400 policías formando anillos de seguridad y hasta debajo de las piedras se investigan. Y además de esa seguridad, adicionalmente a esa seguridad, está la seguridad propia de los dignatarios que vienen. Entonces creo que estamos ante un evento que va a desarrollarse con toda normalidad y con toda tranquilidad. Y este es un hecho fortuito, lamentable, triste, pero nada más que eso. Ministro, ¿por qué descartan que ya no hay más desaparecidos? ¿Ya se revisaron todos los espacios? Porque no estoy descartando, como le he dicho, pero es probable que no los haya. Varias razones nos llevan a pensar que eso es lo más probable. La primera es que ya se han abierto todos los lugares. Claro, puede haber debajo de los escombros, hay algunos techos que han caído. ¿Podría haber alguna persona más? Pero todo parece indicar, no estoy descartando, todo parece indicar que eso es todo lo que ha ocurrido, ya siendo un hecho terrible, que nos conmueve a todos una vez más. ¿Qué tipo de apoyo se le va a dar? Estamos observando que la municipalidad de Miraflores está clausurando el centro comercial. Son medidas normales de precaución, que es una cosa que se hace para poder hacer las investigaciones, limpiar el terreno, etc. No se puede pretender que ahora en la tarde venga el público cuando todavía los bomberos están trabajando. La Pia ha pensado que no había las medidas de seguridad. Yo lo único que le puedo responder es que afortunadamente no ha sido en hora punta, afortunadamente ha sido a esas horas. No especulemos de lo peor que pudo haber sido, pero sí, sí, las cosas siempre pueden ser peores. Siempre pueden ser peores. No peor, pero cuando cuatro muertos en un centro comercial, uno de los más seguros del país, a las 10 de la mañana algo sucede, algo no está bien. Si todo estuviera bien, nada de esto hubiera ocurrido. Eso es evidente, eso es evidente. Pero si algo hubiese habido un descuido. Podemos presumir que hay deficiencias, ministro. Saquen sus conclusiones. Ministro, pero si hubiese habido un descuido. Si se ha producido un siniestro, es porque algo no ha funcionado bien, ¿no es cierto? Lo que yo quiero descartar por completo es que estemos ante un riesgo de seguridad para la PEC, y quiero a la vez decirles que lo más probable es que no haya más personas fallecidas. Más información no tengo, no podría darles y comenzaría yo a especular, al igual que ustedes, cosa que no le haría nada debiendo a la opinión pública. Ministro, pero usted ha recibido información que definitivamente nosotros que estamos trasladando en información a la opinión pública no contamos. ¿Cuál? Se ha hablado, por ejemplo, de que ha habido negligencia respecto, por ejemplo, al cierre de puertas dentro del cine. ¿Usted qué información tiene, por favor? A ver, escúcheme un momento. Yo no he dicho que había negligencia. No, no he dicho que usted ha dicho. Esas son las versiones que están circulando. No puede usted precisar. Lo que pasa es que rompieron, tuvieron que romper puertas para salir. No, 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 escúcheme un momentito. Escúcheme un momentito. No vayamos más allá de lo que sabemos. Creo que le haríamos un daño a la ciudadanía si el ministro del Interior comienza a especular de que quizás la puerta estuvo cerrada, quizás la puerta estuvo abierta. La ruptura de las puertas puede haberse debido a muchas razones de necesidades de trabajo de los bomberos. Que algo, inmediatez, como dice el señor Gala, que algo no salió bien, algo no salió bien. Eso queda claro porque si no, no lo voy a decir. Lo dejo ahí porque no tengo más información. Gracias.